Más allá del partido de lo que hemos visto, yo quería consultarle porque hoy salió una información de una inversión japonesa con interés de llevarse a Cambute para San Ramón. Y que usted está formando parte de eso. No, 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 no hay nada, no hay nada. Estamos en un proyecto ahí, estamos sondeando la zona de San Ramón, cómo apoya el comercio, pero no, no existe ninguna inversión japonesa de nada. Bueno, pero de momento usted está aceptando que sí hay movimiento. Sí, sí, estamos ahí con un equipo de tercera, pero no es nuevo. Yo creo que de principio de año estamos ahí trabajando, como le digo, sondeando el comercio ramonense, a ver si se acercan. Yo creo que San Ramón es una comunidad muy buena para tener un equipo mínimo en segunda, pero de eso de Japón no existe nada.